Bienvenido a Guía del Tarot. Ayudamos a los principiantes en el tarot a entender el significado de cada carta. Nuestros vídeos son fáciles de usar. Simplemente busca tu carta diaria de interés amor, carrera, finanzas o tarot si barra diagonal no. Te tenemos cubierto. Nuestro canal es perfecto para cualquiera que quiera aprender más sobre el tarot y la orientación diaria. Actualizamos regularmente, así que suscríbete. Gracias por elegir Guía del Tarot. Empecemos. Interpretación, el 5 de copas invertido indica un momento de alivio en tus finanzas. Aunque puede haber habido alguna pérdida, la situación no es tan grave como parece y estás listo para recuperarte. Esta carta también puede mostrarnos que es importante dejar ir el pasado y concentrarnos en el futuro. Hay muchas oportunidades para avanzar en tus finanzas a largo plazo. Solo necesitas mirar más allá de las pérdidas del pasado. Es hora de levantarse y avanzar. Consejos de acción. 1. Haz una evaluación real de tu situación financiera actual y busca oportunidades para mejorar. 2. No te quedes atrapado en el pasado. Aprende de tus errores y avanzar con una mentalidad positiva y proactiva. Gracias por ver. Esperamos que nuestros vídeos te hayan ayudado a entender el tarot mejor. Haz clic en me gusta y comenta con preguntas o sugerencias. Suscríbete para estar al día con las últimas ideas y orientación. Elige Guía del Tarot y nos vemos en el próximo vídeo.